Preciosa. Tamara, fuiste mamá pasadito los 40. ¿Es porque privilegiaste tu carrera artística por sobre la maternidad? Buena pregunta. Buena pregunta y además un tema súper contingente. Sí, no... La verdad es que no tengo una respuesta así como lo hice por esto o por esto. Se fue dando. Siempre aparecían trabajos interesantes, siempre había algo que hacer. Y yo soy súper organizada. Entonces, no quería como de repente, no sé, me fui en la vida y de repente dije... Te dejaste llevar por los trabajos. Pero tengo entendido que tú estás en pareja hace 13 años. 15. 15 años, sí. Qué estable. Muy estable. ¿Nunca trataste de ser mamá antes? No. Antes de los 40, que fue cuando empezamos a intentarlo, no. No. Estábamos los dos en otras cosas. Y estábamos pasándolo muy bien nosotros como pareja también. Entonces, no se nos pasaba por la mente. Pero los 40, cuando tú dices, bueno, quiero ser madre, me imagino que también empiezan obviamente los miedos por un lado y también los sueños. O sea, una mezcla de sensaciones, ¿o no? Claro, claro. Los miedos porque ya es una edad como... Donde se pone más difícil la situación. Y... ¿Te costó ser mamá, Tamara? ¿Te resultó inmediatamente? No. Bueno, ahí es cuando empiezan a pasar cosas que son bellas en la vida. Y que son... Nada, que es la vida que se manifiesta. Yo decía que yo soy súper organizada. Entonces, yo dije, bueno, ahora sí vamos a tener hijos. Entonces, ahora nos vamos a embarazar y vamos a... Y yo lo voy a tener en tal fecha. Y... ¿Y no te resultó así? Y no resultó porque nosotros no podíamos tener hijos. Y nos dimos cuenta en ese momento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No podían tener hijos? No podíamos. Teníamos problemas para tener hijos. Y nos dimos cuenta en ese momento. Entonces fue como decir, uno no programa absolutamente nada. Menos con los hijos. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Si, no, nos quedamos así, buscamos alternativas. ¿Cómo te llegó? Fue fuerte. Fue duro, sí. Sí, fue duro porque nunca lo imaginé y no sabía que me podía pasar. Ahora es algo que le pasa a mucha gente. Bueno, tuvimos a Eduardo Fuentes hace un poquito en el programa, que después de una lucha larga de seis años consiguió ser papá. Está esperando a su primera hija, Alma, que viene dentro de los próximos meses. En tu caso, ¿te bajoneaste, tomaste el tiro de una determinación, fuiste al doctor, seguiste un tratamiento? Nos hicimos tratamiento y por suerte a nosotros nos resultó rápidamente. Nos resultó al segundo intento. Yo sé de muchas historias de gente que se pasa años. Y el gasto de dinero. Y el gasto, bueno, qué sé ya, es otro punto porque también uno dice, ojalá, es una realidad muy latente en el mundo y en nuestro país. Y la frustración. Es que sí, es grande, claro. A nosotros nos costó un año, con mi señora nos costó un año y también era como, ya y ahora. ¿Te mereces tratamiento? No, 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 pero tuvimos un año tratando y esa sensación de decir, ay, ya hagámonos un test, no, 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 uff. Y al final era como, ya no hay nada más. Yo tuve tres pérdidas también y un momento que quedé embarazada, como que no podía quedarme embarazada y lo perdí y todo. Después de haber bailado durante todo el embarazo de mi hija, no podía quedarme embarazada de nuevo. Y hasta que quedé embarazada, quedé toda feliz y era un embarazo ectópico en la trompa. Y perdí toda la trompa, perdí todo. Y después fue prácticamente un milagro. Son cosas que pasan en la vida que uno no puede creer. Bueno, mi hija es un milagro porque nosotros nos dijeron, ustedes, por ningún motivo, o sea, por método natural, no. Así que inténtenlo ahora rápidamente porque también ya están como mayorcitos, entonces vamos rápido porque si no... ¿Qué tratamiento hiciste, Tamara? In vitro. In vitro. Sí. Y me imagino que hay un tema emocional, hay un tema económico, hay un tema de tiempo, o sea, son muchas las variables. ¿Qué te pareció el tratamiento? ¿Te pareció amable? ¿Te gustó? ¿Lo volverías a repetir? Ahora, yo estuve en las mejores manos, gracias a la vida también, estuve en las mejores manos y lo mío fue muy amable y con las molestias de... lógica. ¿Repetirías la experiencia, Tamara? ¿Te gustaría someterte a otro tratamiento? No, no. ¿Por qué no, Tamara? Porque yo creo que ya fue como... ya me doy por absolutamente satisfecha con este milagro, no puedo pedirle a la vida otro milagro más tan grande como este, no, no, creo que no... ¿Tú sientes que jugaste una carta? Muy, muy, muy extrema y te resultó... Y me resultó, entonces, ¿para qué más? No, no... ¿Cuánto tiene tu hija, Olga, ya? Tres años. Mira, una maravilla. Sí. Hermosa, yo la conozco hermosa, Olga. Muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros porque es una realidad que les toca a muchos que seguro nos están viendo desde la casa. A mí no me da ninguna vergüenza, ningún pudor, nada decirlo, creo que es una realidad que nos tenemos que hacer cargo como país y la salud pública en este momento se está haciendo cargo en la medida de lo posible, pero lo maravilloso sería que muchas parejas que no tienen los recursos tuvieran acceso a estos tratamientos que son muy caros y largos también. Dos cosas, Tamara. Yo conozco a Olga que es preciosa, igual que la madre, que mira cómo está y la próxima telecelia de Canal 13. Un saludo, quiero mandarle un saludo a todo el equipo de Preciosas. Oye, ¿cuándo salen al aire? Queremos saber. No saben. Ya, pues, pues, luego. Luego, luego. Pero muy pronto. Pero quiero mandarle un gran saludo a todo el equipo de Preciosas que realmente estamos trabajando con una alegría y una pasión tan grande que... Le voy a dar a Irván, Irván, las Preciosas están ansiosas, quieren salir al aire, así que para que nos digan la fecha ya. Sí, muy pronto por Canal 13. Eso estamos pendientes. Vamos a ver si la gente te creyó. Bien, 80-20.